La ejecución del Proyecto para el Desarrollo Integral de la Niñez, Prodesigni, es el sueño hecho realidad de Melina Díaz, una joven de 27 años, oriunda de Constanza, quien desde hace 8 años reside en el sector Borvenir, Bonao, en la provincia Monseñor Noel. A su llegada a esta variada, Melina sintió la necesidad de promover un cambio en los niños y jóvenes del entorno. ¿Qué cambio es el que yo quiero para la sociedad? Una sociedad mejorada en valores, ya que en las últimas generaciones los valores se han ido perdiendo mucho, tanto los valores familiares como los valores personales. Desde entonces, la gran vocación de servicio y el amor al prójimo impulsan el trabajo desinteresado que realiza, junto a un grupo de hombres y mujeres que se han sumado a este proyecto comunitario que instruye a estos niños y jóvenes brindándoles formación humana integral. El proyecto nació por la inquietud de ver el lenguaje que usaban algunos niños, que eran con palabras muy obscenas para sus edades, y ver la falta de oportunidades que ellos tenían a la hora de hacer algún curso técnico o recibir alguna docencia. Entonces, de ahí nació el proyecto para poder ayudar a los niños, para que ellos puedan tener una noción diferente y una visión hacia un mundo diferente. Es un proyecto de impacto social, cuyo objetivo principal es trabajar por la convivencia familiar. Sin embargo, son muchas de las precariedades que, según enumera Melina, pueden empañar esta noble labor. Los niños necesitan medicina, muchas veces ropa, zapatos. Hay niños aquí que necesitan hasta la comida. Y el centro ya en sí también necesitamos bebedero, más abanicos, también un inversor para seguirle ofreciendo la docencia en buena calidad. Y cualquier persona que pueda hacer cualquier donación va a ser muy bienvenida, ya que sí tenemos muchas necesidades y queremos seguir expandiéndonos a cada sector de Bonao. A este centro diariamente acuden entre 50 a 75 niños, adolescentes y jóvenes que son capacitados a través de charlas, talleres, cursos de etiqueta y protocolo, teatro, manualidades, modelaje, clases de peluquería, entre otros. Esta casa es alquilada, este local lo paga el comandante, el coronel Julio Justino Rodríguez, quien es uno de los patrocinadores y padrinos de esta institución. Este proyecto cuenta con la asesoría de la Procuradora Fiscal de la Provincia, quien junto a otros colegas se encargan de impartir las charlas de prevención de la violencia familiar y la estimulación de los valores familiares. Puede ayudar como manera de prevención en la educación sobre eso, porque siempre hay que pensar en la prevención, más ya sea de los delitos, más y así. Por incentivar a otro y a otra a que a ella le ayuden también y a que se formen más instituciones de esa forma para ayudar a la familia y así poder vivir en paz en nuestra provincia. ¡Hola! Olga Díaz, cariñosamente conocida como Tía Bambi, es la encargada de alegrar los días de estos niños y para esto escenifica algunos personajes pintorescos. Cuando yo me he visto así, andan ellos, Tía Bambi para aquí, Tía Bambi para allí. Un día vengo de Fefita la Grande con mi acordeón, otro día vengo de Miriam Cruz con una guira y así, y otra vez vengo de Shakira. Para ellos lo que yo hago es un mundo mágico. Para mí, o sea, es un placer y un orgullo poder aportar algo para mi país y mi provincia. Y cada uno de estos jóvenes que nosotros le quitemos a la calle, cada uno de estos niños que nosotros le quitemos a la delincuencia, es una ganancia para el país. Gian Carlos Ferreira es otro de los colaboradores de esta noble causa. Resalta la importancia de motivar en diferentes partes del país proyectos que, al igual que este, trabajan a favor de la niñez. ¡Viva Bambi! ¡Viva Bambi! Creo que si nos preocupamos, porque en cada pueblo, en cada provincia, hacer un proyecto que pueda ayudar a la niñez, a la juventud, vamos a tener un mejor futuro. Es la pérdida de los valores en la familia, uno de los factores principales que, a juicio de este padre, debe motivar a otros a involucrarse en estos tipos de trabajos comunitarios. Veo en este proyecto que si ella está recuperando con los niños, junto a los niños, esos valores que se han pedido, a veces por descuido quizás de los mismos padres. Melina Díaz es una joven cuyos deseos de continuar colaborando con la formación humana de los niños y jóvenes del sector porvenir, le hacen saltar cualquier barrera. Por lo que asegura que el proyecto para el desarrollo integral de la niñez, PRODESTIMNIC, es solo el inicio de una labor que, con mucho empeño y amor, continuará realizando. Ya que si hoy educamos a los niños y niñas, pues mañana no tendremos que castigar a los hombres y mujeres. En un ambiente de sana recreación y formación, y pese a las limitaciones económicas que posee, Melina, en su anhelo por contribuir con la sociedad, seguirá forjando valores humanos en estos niños, niñas y adolescentes, a sabiendas de que son el futuro del mañana. Gracias.